El fuego de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en Buenos Aires, Argentina, arribó en una ceremonia que intensificó los preparativos para la competencia deportiva internacional. La ceremonia de encendido, que se realizó primero en Atenas, Grecia, continuó este jueves 26 de julio en el Centro Acuático de Buenos Aires, que será la sede de competencias de natación, saltos ornamentales y pruebas de pentatlón moderno. Gerardo Huerten, presidente del Comité Organizador Buenos Aires 2018, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras autoridades y reconocidos atletas olímpicos, encabezaron el evento. El primer deportista en tomar la llama fue Juan Curuchet, campeón olímpico de ciclismo en Beijing 2008, quien luego se la pasó a Sol Ordaz, atleta juvenil que representará el remo argentino en Buenos Aires 2018. Enseguida la tomó Dante Cittadini, campeón del mundo juvenil en navegación a vela y que también competirá en estos Juegos Juveniles, y después le siguió Sebastián Krismanich, medalla dorada en taekwondo en Londres 2012. Victoria Zaputo, boxeadora y campeona panamericana juvenil, y Teresa Romairone, también campeona en navegación a vela, concluyeron los relevos para encender la llama olímpica. El próximo 5 de julio comenzará el tour de la antorcha, gracias al cual la llama recorrerá 17 ciudades argentinas a través de 14.000 kilómetros para iluminar la diversidad geográfica y cultural del país. La celebración del evento, que tiene lugar cada cuatro años y es promovida por el Comité Olímpico Internacional, se realizará del 6 al 18 de octubre con la participación de 4.000 atletas de 206 países. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.